Fracción de un número. Bajamos la fracción dos cuartos, D es multiplicación y ahora 48. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. 48 entre 4 es división exacta, así que el 2 de arriba baja con el por, y acá 48 entre 4, 12. Y 2 por 12, 24. Y ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que simplificar. Y fin.